Se realizó diferentes intervenciones quirúrgicas hasta 5 años antes de su muerte. 9.17 AM Los niveles de saturación del oxígeno de Joan aún estaban por debajo de los límites seguros. La anestesióloga intervino, le administró más oxígeno y Joan parecía estar estable. Pero la anestesióloga dijo que en ese momento notó que la mano de Joan se movía, así que le inyectó otra dosis de Propofol para mantenerla sedada. Puedo ver por los informes médicos que la dosis que le administraron a Joan fue de 300 miligramos. Si a Joan le administraron 300 miligramos, que es una dosis gigante, eso sí pudo producir un paro respiratorio o un paro cardíaco. Entonces, ¿podría ser esta la causa de la muerte de Joan? Puedo ver por el informe que se le entregó al médico forense que ese fue un error de registro y que, de hecho, ella solo recibió una dosis de 120 miligramos. Esta dosis está dentro de las reglas terapéuticas, así que no creo que esta sea la causa de la muerte trágica e inesperada de Joan. 9.18 AM 28 de agosto del año 2014 Clínica Yorkville Endoscopy, Nueva York El doctor Lawrence Cohen continuó con la endoscopía, un procedimiento que le permitiría ver el esófago y estómago de Joan Rivers para encontrar la causa de su garganta irritada. Se obtuvieron diferentes imágenes de la endoscopía de Joan y una de ellas muestra una gran hernia de hiato. Una hernia de hiato es una condición común en la cual la parte superior del estómago, debido a una debilidad relativa del diafragma, se introduce en el pecho y permite que el reflujo ácido y otros contenidos estomacales lleguen al esófago. Si se trataba de reflujo ácido en su esófago, esto podría explicar la causa de su garganta irritada. Además, podría ser indicador de algo mucho más serio. La exposición prolongada al reflujo ácido puede tener efectos dañinos, que si no se tratan adecuadamente, se pueden asociar con el cáncer de esófago. Sin embargo, no existían señales de ningún tejido canceroso, pero sí existía inflamación en la garganta de Joan. Y a medida que retiraron el endoscopio, leo aquí que encontraron un edema en los cartílagos aritenoides y que existía inflamación cerca de sus cuerdas vocales. Pero aún no estaba claro si esta es la causa de su garganta irritada. El término de la endoscopía debía significar el fin del procedimiento. Fue en ese momento que los signos vitales de Joan decayeron bruscamente. Su presión arterial bajó dramáticamente a 84 con 40. Su pulso estaba en 47 pulsaciones por minuto y su saturación de oxígeno se mantenía baja en un 92%. Esta era una situación crítica. Sin embargo, en su testimonio, la anestesióloga y la técnico de endoscopía dijeron que la doctora Gwen Corobin, la médico de Joan, aunque no tenía la autorización para operar en la clínica, decidió que quería observar de nuevo las cuerdas vocales de Joan. La anestesióloga dijo que expresó su preocupación por ese segundo procedimiento no autorizado debido a la inflamación de la garganta de Joan. Pero el doctor Cohen rechazó sus argumentos. En los informes legales, la doctora Corobin negó que se realizara una laryngoscopía. En ese momento, de acuerdo al testimonio de la anestesióloga y de la técnico de endoscopía, el doctor Cohen sacó su teléfono móvil y tomó una fotografía diciendo quizás a Joan le gustará ver esto cuando esté en la sala de recuperación. El doctor Cohen negó que esto pasará. Es obvio que algo así puede ser una distracción en el procedimiento y que éticamente es inapropiado. Después, de acuerdo al testimonio de la anestesióloga y de la técnico, la doctora Corobin comenzó la segunda laryngoscopía. Pero los signos vitales de Joan aún decaían. Si no se trataba, ¿podían enfrentar un gran riesgo de una complicación seria como un derrame cerebral o, aún peor, un paro cardíaco o un paro respiratorio? Luego, de acuerdo al registro de la anestesióloga, la doctora Corobin retiró el endoscopio para que Joan recibiera el aire que tanto necesitaba. Ella tuvo que usar una bolsa insuflable, pero esta no ayudaba. Algo impedía que el oxígeno llegara a sus pulmones. Aquí es cuando las cosas realmente empeoraron. Puedo ver en el registro escrito del procedimiento de la doctora Bancula que ella dice que le costaba trabajo hacer que el oxígeno llegara a los pulmones de Joan con la ayuda de la bolsa insuflable. A menos que se reabrieran las vías respiratorias, existía el riesgo de que los latidos disminuyeran, como también los niveles de oxígeno, hasta el punto de llegar a ser fatales. Mientras los doctores luchaban por que Joan recibiera oxígeno, había otro problema. El doctor Cohen manifestó su preocupación porque no podía sentir el pulso de Joan. No poder sentir el pulso significa una de dos cosas. O la presión arterial está tan baja que las puntas de los dedos no pueden sentirla, o el corazón se detuvo por completo. 9.28 am De acuerdo a los informes de la clínica Yorpil, Joan sufrió un paro cardíaco. El doctor Cohen fue en busca de ayuda y regresó un minuto más tarde con otro anestesiólogo. A las 9.30 am se le realizó RCP para mantener la circulación de sangre y oxígeno en sus órganos vitales. El cerebro depende de la sangre oxigenada. Si no recibe suficiente, entonces puede ocurrir un daño... Vamos, vamos, más rápido. Debían lograr que el corazón de Joan volviera a latir. Vamos, vamos. Y le inyectaron adrenalina. Funcionó. Su pulso volvió. Pero la bolsa insuflable no funcionaba y ella aún no recibía suficiente oxígeno. Los niveles de oxígeno de Joan estuvieron casi cinco minutos por debajo de los niveles seguros y el equipo médico tenía problemas para insertarle un tubo en su garganta para que pudiera respirar a través de un ventilador, procedimiento llamado intubación. A las 9.40 am el equipo llamó a emergencias para recibir ayuda de urgencia. A las 9.47 am por fin lograron intubar a Joan. Los paramédicos llegaron, pero Joan aún no estaba fuera de peligro. De los informes médicos vemos que a las 9.48 su presión arterial era de 184 con 132 con un pulso de 142 pulsaciones por minuto. Muy rápido. Fue una gran presión para el corazón de una mujer anciana. Además, su nivel de oxígeno era de 87%. Y había sido aún más bajo, pero se mantenía en niveles bajos, por lo que me preocupa mucho la cantidad de oxígeno que llegaba a su cerebro. Los paramédicos llevaron a Joan al hospital más cercano, el hospital Montesinaí. Pero las noticias ya eran de conocimiento público. Estamos de vuelta con la noticia romántica. Estamos aprendiendo ahora que el comediante Joan Rivers ha sido rechazado a un hospital de Nueva York. Los detalles de Nueva York. Estos son los únicos detalles que tenemos en este punto.